Que venga a bailarlo todo el que lo sepa Y el que no lo sabe, que entre lo aprenda El sol es lombo, un lombo del praile Que salga la niña, que entre lo baile Si tú me quisieras, yo me casaría Que para mantenerte, yo te la bajaría El sol es lombo, un lombo del praile Que salga la niña, que entre lo baile El mofeo amasado es buena comida Con uvas y queso, mejor todavía El sol es lombo, un lombo del praile Que salga la niña, que entre lo baile Bonita, ¿por qué no has bailado? El sol es lombo, un lombo del praile Que salga la niña, que entre lo baile Los cuatro cuartos que tiene la luna El sol es lombo, un lombo del praile Que salga la niña, que entre lo baile El sol es lombo del praile El sol es lombo, un lombo del praile Que salga la niña, que entre lo baile Gracias